¡Vamos a la carrera! ¡Vamos a la carrera! ¡No hay acabo con la bachata! ¡Te querido como sea! ¡Sale verde y corre por mi verdad! ¡Yo no te loco! ¡Yo no te loco! ¡No 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 te loco! ¡Ap ante el día! ¡Tacé! ¡Yo no te loco! ¡No te loco! ¡No te loco! ¡Yacé! ¡Ap ante el baño! ¡ location de entretenezcato coloan! ¡Por las monexas deubes! ¡Vamos aionar esa! ¡Ex arenas! ¡Ap ante el de la llevo! ¡Vamos a salir a la zona! ¡Vamos a salir! ¡Yacé! ¡No te loco ¡La distanza no te loco! ¡Vamos ate a la calle! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.